No siempre se puede jugar en un clásico Son pocas veces No me voy a poner la posibilidad de jugar en un clásico Intenso Concentrado los 95 minutos Que se fue el partido Apóyense entre ustedes Vámbense entre ustedes Háblense Le queda para patear al arco Pateen al arco A veces por ahí se desviva, quedan rebotes No se, no se, puede pasar de todo Estaba concentrado ahora en la entrada en calor Y nada Por las 4 de la tarde vamos a ver cómo estamos Así que nada Vale Vale Ahora con el número 3 Pelota larga buscando la sepulveda En la marca está Ciroli Franco Pelota atrás Pelotazo al centro Pegó en el palo la pelota Sepúlveda Gol de atlanta Tiroli que no la puede sacar bien Gol Pelotazo a Ciroli El ejército En la marca da ciroli ¡Por el wherever no! ¡Por el wherever no! ¡Por el wherever no! ¡Por el campeón! ¡Por el wherever no! ¡Un beso a donde fue lo mejorado! ¡Con la noticita de nuestro lado! ¡Por el wherever no! ¡Por el wherever no! ¡Por el wherever no! ¡Esto está! ¡Vamos y campeón! ¡Vamos y ganamos!